Buenas noches amigos, bienvenidos al imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Fernando Girón. Comenzamos. El gobierno nacional anunció varias medidas económicas para la reforma del régimen cambiario. El precio del dólar subió de 4.30 bolívares a 6.30. El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, también anunciaron la eliminación del SIDME y la creación de un nuevo órgano superior para mejorar el sistema cambiario. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, dio inicio a un operativo de limpieza de drenajes y recuperación de espacios públicos en algunos puntos de Caracas. El vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que el presidente Chávez está al mando del país. El diputado Edgar Zambrano, que lleva el caso de los llamados prisioneros políticos, solicitó una audiencia con el presidente Chávez. El canciller brasileño, Antonio Patriota, arribará este sábado a Caracas para tratar con su par venezolano, Elías Jagua, el ingreso de Venezuela al Mercosur. El alcalde de Chacao, Emilio Graterón, aseguró que la policía municipal es la mejor pagada del país. El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, solicitó al TSJ documentos de posibles investigaciones abiertas contra los diputados acusados por corrupción. El diputado Richard Mardo aseguró que nunca ha manejado recursos públicos y afirmó que el gobierno busca desprestigiarlo. Y desde hoy se podrán observar las 901 imágenes captadas por el satélite Miranda, según el ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Riaza. La diputada Dinora Figuera exigió al gobierno nacional emprender un programa para disminuir la violencia en el país. El ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, aclaró que sí habrán restricciones en el expedio de licores durante la temporada de carnaval. El presidente de Copa y Roberto Enríquez instó a la oposición a presentar un candidato presidencial de manera preventiva. El ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Pedro Castro, garantizó la seguridad en las operaciones de todos los puertos y aeropuertos del país. En Táchira, dirigentes juveniles de Voluntad Popular denuncian presuntas irregularidades por parte del CNE en la inscripción y actualización de datos del registro electoral. El Ministerio de Espacios Aéreos y Acuáticos reporta un incremento de 10% en el flujo de temporadistas por el terminal de Ferris de Puerto la Cruz. La candidata a la alcaldía de Latillo, Diana D'Agostino, realizó un volanteo para promover la campaña de prevención Abróchate a la Vida. En Zulia, casi 13.000 efectivos de seguridad estarán desplegados en la entidad para garantizar la seguridad de los temporadistas durante el azueto de carnaval. Más de 3.500 efectivos de seguridad estarán desplegados en Aragua, así lo informó el gobernador Tarek El Aizami. El aeropuerto de Maiketía reforzó la seguridad ante el incremento de pasajeros por el azueto de carnaval. El alcalde de Guanta, Jonathan Marín, espera que más de 70.000 personas visiten el municipio durante las fiestas Carnesto-Lendas. Se espera que más de un millón de temporadistas visiten el litoral central durante los días de azueto, así lo informó el gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro. El gobernador de Táchira, José Vilma Mora, activó el dispositivo de seguridad para el carnaval, dando prioridad en la atención a carreteras y balnearios. Efectivos de la Guardia Nacional incautaron más de 180 kilogramos de droga en dos procedimientos efectuados en Mérida y Táchira. Y una vez más es reconocida la labor periodística de Noticiero Benevisión. La organización Premio Latinoamericano de Oro otorgó galardones a Noticiero Benevisión, al buen venezolano, a nuestros periodistas Eduardo Rodríguez, Javier Faría, Lirio Pérez y por supuesto a nuestro canal Benevisión. En Brasil se dio inicio oficial al carnaval en Río de Janeiro con la entrega simbólica de las llaves de la ciudad al Rey Momo. La poderosa tormenta de nieve que azota el noreste de Estados Unidos obligó a decretar estado de emergencia en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Esta noche en Vida y Salud de Analicia Alba nos contará si las playas son lugares ideales para conseguir pareja. En los deportes veremos que Félix Hernández no jugará con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2013. Amigos, muy buenas noches para todos. En el primer concierto de gira por República Dominicana, la sinfónica Simón Bolívar, bajo la batuta de Dudamel, exhibió en Santo Domingo su riqueza musical. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, El Imparcial también está en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Recuerde a las 11 de la noche no se pierda un nuevo capítulo de Si me miran tus ojos. Por supuesto, por Benevisión continúen con nuestra programación.